vamos a comenzar peinando el cabello en su posición neutral siempre peinando de acuerdo con esta parte del cabello me pueden hacer un favor y me pueden ayudar con cómo se llama esto luego a continuación vamos a remojar el cabello para prepararlo para nuestro trabajo de tijeras y vamos a comenzar con nuestra sección de perfil que tiene aproximadamente de una pulgada a una pulgada y media de ancho y por supuesto usando nuestras tijeras de faded culture que se pueden encontrar en pediculture puntocom vamos a tomar nuestra primera sección y determinar nuestra longitud y siempre tomando una nueva sección junto con una sección cortada anterior para usarla como guía a medida que avanzamos y ahora dividir esa sección de perfil por la mitad para crear ahora secciones horizontales dado que dividimos la sección de perfil por la mitad la usaremos como nuestra guía y sólo tenga en cuenta que cuanto más pequeñas sean sus secciones menos de trabajo de verificación cruzada tendrán que hacer y por supuesto lo que hacemos en un lado lo vamos a hacer en el otro así que volvemos a humedecer el cabello dividiendo esa sección de perfil por la mitad y creando ahora secciones horizontales en el lado izquierdo y si tienes problemas para seccionar probablemente sea porque el cabello esté demasiado seco también puedes usar un poco de acondicionador para ayudar a seccionar continúe y vuelva a remojar el cabello para que podamos comenzar con la parte posterior ya que ahora vamos a crear secciones verticales comenzando básicamente con el centro nuestra sección de perfil continuará hacia abajo y seguir usando la misma técnica de agarrar una sección cortada anterior con una nueva y desde aquí vamos a tener una guía en movimiento avanzando hacia el lado derecho como pueden ver la guía anterior es visible y simplemente siguen adelante y repitan ese mismo proceso en el lado izquierdo y ahora sequen el cabello para que podamos comenzar nuestro trabajo de máquina comenzando con nuestro proceso de reducción de volumen usando la número 2 con la palanca completamente abierta solo asegúrense de no ir más allá de la cresta perital es fundamental reducir el volumen cuando el cabello es largo de esa manera podrás ver claramente tus líneas de guía ahora vamos a seguir el proceso poniendo nuestra primera línea con la palanca completamente cerrada y ahora abre la palanca y sube aproximadamente un dedo de ancho y como pueden ver nuestra primera guía es difícil de ver pero ahí está y ahora siguiendo el proceso vamos a usar nuestra guardia de número 1 y la palanca va a permanecer abierta y tengan en cuenta que aunque voy a subir aproximadamente un dedo de ancho mi intención es empezar el desvanecimiento así que hagan estas guías lo más suave posible subiendo en orden numérico ahora vamos a usar la una y media y a continuación tenemos tenemos nuestro número 3 y voy a cambiar mi cepillo por un peine y finalmente el número 4 no importa qué tan largo esté el cabello en la parte superior el protector más alto que usaré es el número 4 a partir de ahí usaré máquina sobre peine o tijera sobre peine y 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 Usando un poco de gel de afeitar para evitar la irritación. Ahora usando mi navaja de afeitar, esta es mi favorita de todos, es la estilo turco, me encanta lo delgada que es. Y siempre usando la mano opuesta para ayudar a estirar la piel, y no hay ninguna razón por la que estoy usando mi dedo medio aquí, así que no se ofendan por favor. ¡Suscríbete al canal! Y sinceramente, ni siquiera estoy mostrando cuanto limpio el cliente, es importante que trabajes lo más limpio posible. Y agregué un poco de agua al cabello para poder aplicar el producto hasta el grano. Ahora uso mi secadora de pelo, a fuego medio a alto para moldear en nuestro estilo preferido, y luego termino con un trago frío para cerrar la cutícula y fijar nuestro estilo. Termino este estilo con un poco de nuestra polvo de textura para eliminar el exceso de humedad. Y me quedé sin mejoras para el cabello, así que estoy usando una lata de aerosol negro con nuestra próxima tarjeta ajustable de Faded Culture. No, pero en realidad por favor no usen pintura real. Estos son los antes y después, espero que todos ustedes han disfrutado este tutorial. Como siempre, sienten libre en quedarse en el canal, ya que tenemos muchos tutoriales. Pero, mi nombre es Adrián Barrón, y los veré en la próxima, peace. Música Música Música